¿Qué es la técnica de Olonfort? La técnica de Olonfort fue ideada hace más de 10 años por el Dr. Pablo Maló. Él introdujo esta técnica al mundo de la implantología y hoy en día es una técnica que tiene un amplio respaldo bibliográfico y muchos doctores la replicamos en todo el mundo. La técnica de Olonfort consiste en la colocación de cuatro implantes ya sea en la arcada superior o la arcada inferior o ambas con el principal objetivo de en la misma cita atornillar los dientes a los implantes y que el paciente pueda tener y recuperar todos sus dientes en la misma cita. Olonfort está pensado para dos tipos de paciente. El paciente que no tiene ningún solo diente en su boca, ya sea en la parte superior o en la inferior o el paciente que incluso puede tener todos sus dientes pero por alguna circunstancia determinamos que ya no son viables. Entonces, en la misma cita se remueven todos los dientes, uno, dos, los que sean necesarios y se colocan, como ya lo platiqué, cuatro implantes y en la misma cita se atornillan todos los dientes a estos cuatro implantes. El principal beneficio de la técnica Olonfort es que, primero, es una prótesis fija. O sea, ¿qué significa fija? Que el paciente no se la va a remover y que está atornillada a los implantes. El otro beneficio es que el paciente en ningún momento pasa por un periodo desdentado. O sea, que en la antigüedad se colocaban los implantes, en seis meses no se atornillaba ninguna prótesis a estos y, por el contrario, Olonfort te permite en la misma cita atornillar la prótesis y evitar el periodo desdentado. Otro beneficio de la técnica Olonfort es que, dado que se recuperan todos los dientes, ya sea superior o inferior, nos brinda un gran apoyo estético, funcional, fonético, de una forma inmediata. Esto es prácticamente en el mismo procedimiento de la cirugía, en ese mismo procedimiento, las ventajas estéticas, funcionales, pues vienen en el mismo momento. Las desventajas de un Olonfort, principalmente yo lo vería en dos etapas. La primera etapa, pues es no ocultar el periodo de posoperatorio. Son cuatro o cinco días donde hay inflamación, ciertas molestias y todas estas tienen que ser controladas con medicamentos. El otro inconveniente de la técnica, por así decirlo, sería que el tratamiento después de la cirugía nos pide o nos requiere cuando menos 15 semanas de dieta blanda. ¿Qué dieta blanda? Sentarse a la mesa sin cuchillo. Es lo que yo les explico a los pacientes. De tal forma que el requerimiento de que el paciente, aunque lo siente muy seguro, está muy firme, se siente muy bien el paciente después del periodo posoperatorio, los implantes no han sido integrados. Es necesario esperar estas 15 semanas para poder iniciar una prótesis final que se elabora para, propiamente dicho, para alimentos de mayor dureza y se define ya como prótesis definitiva o prótesis final. El periodo posoperatorio lo podemos definir como los primeros 15 días después de la cirugía. Sin embargo, yo marco que un periodo de 5 días inmediatamente al procedimiento en los cuales evidentemente hay ciertas molestias, hay inflamación y se sugiere tomar muy puntualmente sus medicamentos para controlar esto. No es necesario que el paciente tenga días internado o días en cama, recluido en su casa. Puede hacer sus actividades normales tomando en cuenta que los medicamentos van a controlar las molestias. Una vez que se superan los 15 días, el paciente vuelve a su vida normal, a sus compromisos y a su vida social perfectamente normal.